antes de empezar las recomendaciones chavales os voy a dar un par de consejillos porque veo que estáis un poquillo despistadete voy a daros los... yo no soy espirve ni tampoco le hago los vídeos al maranzo ni vale pero tampoco hay que ser un genio del cine para saber que si me mandas un vídeo no para que te recomiende por lo menos un yo que sé que se vea un poquito pisa que no parezca aquello el cuarto de drácula abre una ventana ponme un poquito que eso se vea vistoso no que parece que estás grabando en un zulo y si eres cantante no si tus canales de que es de cantar pues a ver a ver cómo te lo explico para que tú lo entiendas tú puedes cantar muy bien vale pero si el vídeo se escucha que parece que las grabado en un pozo pues ya me dirás tú que quiere que te recomiende máquina y dicho esto familia vamos con el vídeo que dice mi gente que pasa familia bien la primera cuenta que os traigo hoy chavales que yo barriga mila con más caso marca o mamá y ahora chavales la siguiente cuenta que recomendar va a ser de bain aquí os dejo a mi coleguita rubén rubén entonces rubén entonces que iba a decir rubén entonces no rubén entonces vale luego dan y lo colocará por aquí igual que hizo con la otra chavala para mí este chaval es un máquina vale o sea me harto de reír con él ya sea haciendo vídeos en compañía o haciendo el mismo de diferentes personajes pero lo que más me gusta de rubén y de su cuenta de vain es que el chaval lo hace sin sin ningún tipo de pretensión lo hace porque le gusta no tiene ese ansia de seguidores de sígueme de hacer rebain entre todos ni mierdas de esa vale el chaval hace lo que le gusta cuelga sus vídeos te ríe un rato y todos contentos rubén compañero me quito el sombrero y ayer que hiciste nada tuve con una amiga papá no es que ya no me haces caso estás doblea con el fútbol es que ya no me quieres preparate que nos vamos a la nieve anuncios de verdad joder niño quieres un colacao no no una galleta no un bocadillo de nocilla dile que sí que si no no se va sí vale no mamá me han quedado todas pero se acaba de empezar el curso ya pero para que te vayas haciendo la idea vamos que este año no me veo yo me he estado viendo la cabeza ya os pondría mucho vain de rubén pero es que no puedo estar aquí toda la tarde gente y ahora familia os voy a recomendar un canal de youtube que bajo mi opinión vale mi humilde opinión y criterio que ya sabéis mi criterio como va para mí este tío lleva muchos años en youtube pero es que se merece muchísimos muchísimos más seguidores de los que tiene se llama el tito vertín y a este youtuber en concreto si he tenido el placer más de una vez de hablar con él a través de móvil twitter y tengo que decir que cuando yo empecé en esto fue de los primeros que me tendió una mano pero no en plan de comernos los culos y los rabos no 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 en plan de qué pasa tío cómo está me gusta lo que hace 8 para mí lo tuyo me encanta sabes y como en todo lo que llevo haciendo vídeos en youtube jamás en la vida he visto que nadie lo haya recomendado no sé el motivo vale aquí parece ser que si no haces gameplays no eres nadie en serio échale un vistazo que no tiene desperdicio ninguno por qué mierda ablanda nuestro delante de raro este este quién es y yo que no raro tío que es mi primer tortu tío que yo creía que te había hablado alguna vez de él vamos ha venido a paso unos días sabes pero que no se va a quedar en tu chabolo si tú no quieres hombre eso está clarísimo clarísimo nota este con el cuello de sida no entra en mi casa ni loco aparte lo de tortú porque porque verlo es una tortura no porque es que nota está como contrahecho si es que da asco que vaya yo es que tengo una enfermedad crónica en la columna vertebral y cuando me caigo de espalda no tengo cojones levantarme por eso me dicen el tortuga a verlo a verlo levantarme que asco da tío es asquerosete y yo un abrazo compañero y dicho esto familia para acabar os diré que probablemente no lo sé todavía seguro pero probablemente la semana que viene no suba vídeo y diréis ¿por qué? ¿por qué? ¡se me viene mi puta! ¡se me viene mi puta! a ver chavales la semana que viene es la feria de mi pueblo y no os voy a mentir ¿vale? voy a beber como un vikingo en una comunión ni yo ni mi gente vamos a estar disponibles para hacer vídeos lo mismo si me da la pica porque no soy mucho de hacer ese tipo de vídeos lo mismo para rellenar y para teneros contentos hago un preguntas de twitter echamos un ratillo juntos pero tampoco os aseguro nada ¿vale? porque ya os digo probablemente me encontraréis en este estado Paquito Chocolatero eh eh shhh niña shhh escúchame ahora mismo puedo dejarte preñar nada más que con mirarte ojito lo que te digo y por cierto familia antes de despedirme ¿vale? quiero tener un detallito con vosotros ¿ok? darme un segundillo de nada sería esto vale quiero que escuchéis una cosa ¿vale? el alma desde que la he visto enamorada sí pero no porque yo sé que su amor no me conviene no pero sí puede ser mejor que lo que ella tiene sí pero no porque ahora voy a tener esta canción todo el día en la puta cabeza os jodéis ¿eh? porque a mí me han hecho lo mismo ¿eh? rellina de siree evita ¿eh? os jodéis sí pero no nos vemos gente oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!